serie, vale, hay una serie que se... Bueno, se está haciendo un poquillo, medio viralillo en Netflix, que es el problema de los tres cuerpos ¡Hostia, qué serie más puto pesada! Se me ha hecho pesadísima Creo que me vi dos o tres capítulos hace lo que es esta semana y me he visto como cinco o seis esta tarde del tirón y he terminado hace nada Se supone que es una serie de ciencia ficción de una inversión alienígena o no sé qué rollo ¡Hostia, qué mierda, tío! ¡Hostia, qué cosa más pesada! A ver, no digo que sea una mierda, pero es súper pesada pero súper pesada Es como nadar en una piscina de bizcocho o yo qué sé, o de Nutella Yo creo que es mejor Nadar en una piscina de Nutella ¿Vale? Que sí, que la idea está muy guapa y está muy bonita y todo lo que tú quieras pero es súper pesado Es todo súper deprimente Es más, un drama No se ha visto ningún tipo de alienígena No se ha visto ningún tipo de acción No se ha visto nada Simplemente ¡Ay, que se muere uno! ¡Ay, que se muere otro! ¡Ay, que se muere otro! Y lo alienígena, así como el tema de los aliens como súper de fondo así como que ¿Quién no quiere la cosa? ¡Ah!